¿Cómo te fue en la escuela? Bien, estuve jugando con las canicas que llevó Federico. ¿Tú jugabas canicas, pa? Sí, mi amor, claro. ¿Me compras y me enseñas a jugar? Sí. De hecho, había unas que les decían ojos de gato. Había otras canicas que eran las canicas de agua, otras que les decían las canicas de titán, que eran unas cosas enormes y así. Otras grandotas, grandotas. Todo lo que quieras, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mi mamá? No sé, mi amor. ¿Ya nos contará? Sígueme contando de la escuela. Venga. Me hice amiga de una niña nueva. ¿En serio? Se llama Liliana. Le tuve que convidar a mi lunch porque no le gustó el que le mandaron. ¿En serio? Le voy a decir a Trini que me haga dos sándwiches. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Irene. Ya llegó la mantelería que encargamos. Está preciosa. ¿Vienes mañana para verla? Sí, sí voy. ¿Qué tienes? Pedro se casó, Irene. ¿Qué? Me acaba de mandar las fotos de su voz. No lo puedo creer. Eso es una crueldad. No pudo haber venido de Pedro. Claro que fue él. Me las mandó desde su celular. No puedo creer que haya hecho eso. ¿Qué le hice, Irene? ¿Para que me odie tanto? ¿Quieres que vaya a verte? No. No quiero que Ernesto se dé cuenta que estoy mal. Como tú quieras. Nos vemos mañana.